Un Splash Copyright C-1998 Hewlett-Packard Company Amar y ser amado es una de las experiencias más maravillosas que la vida te puede brindar. Sin embargo, hay ocasiones en las que tu comportamiento podría estar alejándote de ese ser especial. Así que si lo que quieres es ser una mujer realmente amada, es importante que tomes en cuenta los siguientes consejos. 7. Interésate por su vida más allá de su físico. Existe algo todavía más importante en él, sus pasatiempos y aficiones. Por esa razón, es importante que sepas cuáles son sus intereses, cuál es su meta en la vida, su visión de mundo. De esa manera, tendrás un panorama general acerca de su persona y, por consiguiente, sus conversaciones serán más sustanciales y evitarán caer en la monotonía. 6. Expresa lo que sientes con detalles en abrazo, una caricia en el rostro, los detalles más sutiles son los que enamoran más a los hombres. A ellos les gusta sentirse consentidos y motivados, así que cuando una mujer tiene ese tipo de atenciones hacia él, se ganas poco a poco su corazón. Un Splash 5. Haz que se sienta seguro a tu lado. Tener la mejor actitud ante cualquier circunstancia es crucial para que un hombre se sienta inclinado hacia ti, ya que de esa manera demuestras el nivel de madurez mental que posees. Le demuestras que a pesar de todas las complicaciones que existen, tienes la suficiente fortaleza no sólo para enfrentarlas, sino derribarlas. 4. Motívalos y algo hace sentir a un hombre seguro de sí mismo es cuando tiene a una mujer de lado que lo motiva en todo momento. Así que no dudes apoyarlo incondicionalmente, él te lo agradecerá y tu presencia en su vida se convertirá en una inspiración. 3. Nunca lo hagas sentir menos la empatía es un factor clave para ser genuinamente amada. Nada más agradable que convivir con una persona amable y desinteresada, las críticas y los chismes son dos cosas de las que debes olvidarte por completo. 2. Toma las cosas con calma, no lo asfixis. El hecho de que te sientes muy atraída hacia esa persona no significa que lo debas tratar cual si fuese la octava maravilla. Tu comportamiento debe ser neutral, sin caer en ningún tipo de extremo. Si eres demasiado explosiva o impulsiva, lo único que provocarás es que él se aleje poco a poco. 1. Aprende a escuchar. Es importante que prestes atención a cada detalle durante una conversación. Una persona que escucha brinda esa confianza que todos los hombres buscan. De esa manera, tendrá la apertura suficiente para hablar contigo de cualquier tema. Relaciones mujer amada pareja sentimientos amor real actitudes. Relaciones. 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 Relaciones.